Música Esto es Actualidad Agropecuaria Compartiendo la visita de Agroactiva 2022 En Amström, provincia de Santa Fe Donde fuimos testigos de lo mejor de la industria nacional Destinada al agro argentino Sí, recorriendo como siempre Nuestros proveedores Y bueno, en esta vez acá nos encontramos con un proveedor nuevo Que se ha incorporado a la firma CRIMAC Va a comercializar ya todas las rastras de doble T Y todos los productos Y con productos muy importantes Como viendo el Paratil Que es un subsolvador Que en nuestra zona es muy necesario Por lo que ha pasado con los suelos Que hay muchos suelos que tuvieron con agua Que hay que descompactarlo Y el tema de rastras Rastras de primera línea No es cierto Muy buena calidad Y bueno, de la cual ya estamos trabajando Empezamos a trabajar Y también vamos a tener disponible También para que la gente la vea en Agronea Así que bueno Te dejo aquí con el señor de doble T Para que te comente algo más Pero bueno Doble T es un implemento ya muy reconocido No estaba impuesto en la zona Y bueno, vamos a tratar Mediante el CRIMAC Que imponerle una zona Mi nombre es Federico López Asesor comercial acá en doble T Y bueno, como le comentaba Julio Estamos muy contentos De que nos representen En su zona de Chaco Y vamos a estar acompañándolos En la Expo Agronea Porque nos comenta un poco Los equipos que tienen disponibles Cuáles son Bueno, las calidades Que estamos hablando De estos equipos de gran porte Bueno, nosotros Tenemos una gama bastante amplia Dentro de lo que es Rastras de discos Hacemos excéntricos Desencontrados Desde livianos Hasta pesados Para desmonte De 230 kilos por disco Los vamos a estar acompañando Ahí en la Expo Seguramente con dos o tres productos Para poder mostrar Toda la variedad De productos que tenemos Seguramente la calidad Es un tema especial De la fábrica Donde ponen especial cuidado Sí, nos distingue mucho La robustez de los productos Sobre todas las cosas Tratamos de usar Materiales bien fuertes Porque entendemos Que los productos Para el campo Tienen que ser Justamente Robustos Y no sufrir Desgastes O roturas El Paratil Es una unidad Que se utiliza mucho Para descompactación De suelos ¿Qué experiencia Tienen ustedes Justamente en este equipo? Bueno, el Paratil Es un equipo Que está muy de moda Ahora Hay mucha demanda De este equipo En esta oportunidad Acá en Agroactiva Estamos presentando Una nueva versión Del Paratil Nuestro equipo Tiene la posibilidad De ser configurado A 31 centímetros Entre púas 42 o 50 Con una profundidad De trabajo De 45 centímetros Cuenta con Púas curvas De marca Ingersoll Porque entendemos Que la púa curva Remueve menos La superficie Que la púa recta Y eso nos da Mayor enraizamiento En el cultivo ¿Qué perspectivas tienen? ¿Cómo viene La zona del campo? Hoy en día De acuerdo a las cosechas Que se están dando Bien, bien, bien La verdad que Hay mucho movimiento Muchos pedidos Muchas consultas Así que El nivel de expectativa Es muy alto Señor Julio Schoening Seguramente también Hay que prepararse De aquí en adelante Ya que estamos terminando Una campaña Pero ya se está programando En las próximas Sí, correcto Como decís Hay que prepararse Para la próxima campaña Y el productor Ya empieza A prepararse mejor Creo que Se van a incrementar La cantidad de siembra Se está viendo Por ejemplo Que los lotes Para algodón Van a ser superiores A los años anteriores Y bueno Y la soja también Así que Y te vuelvo a repetir Los lotes Que estuvieron por ahí Con dificultades Exceso de agua Bueno Está la oportunidad Que pasarle Este tipo de implementos Y prepararse La gente Lo va a preparar Para la próxima campaña Así que Yo creo que El incremento De siembra Tanto de algodón Como de soja Y maíz El chaco Va a ser muy importante Y bueno Y hay gente Productores Que ya están Hablando De incorporar Productos Para hacer Más cobertura Y también Para aflojar Los suelos Abajo Así que Creo que Es muy importante Y se avecina Una siembra importante Más cobertura 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 Más cobertura